¿Cómo estás en el amor? ¡Ay, muy bien! Estoy muy feliz. La conductora de hoy, Tania Rincón, ha iniciado una nueva relación nueve meses después de anunciar su divorcio del empresario Daniel Pérez en marzo pasado. Según la revista TV Notas, la presentadora está saliendo con Pedro Pereira, un productor de Tu DN. Tania Rincón, reconocida por su carisma y trayectoria en programas de entretenimiento, también tiene una amplia experiencia en el ámbito deportivo, destacando en cadenas como Fox Sports y TV Azteca. En 2022 se unió al equipo de Televisa Univision para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022, compartiendo su día a día en redes sociales durante el evento. ¿Quién es Pedro Pereira, el productor vinculado sentimentalmente a Tania Rincón? Según una fuente cercana a Tania citada por la revista de prensa Rosa, Pedro Pereira, productor de Tu DN, ha ganado poco a poco el cariño de la presentadora. Aunque se dedica a la televisión, prefiere mantener un perfil bajo y no busca figurar públicamente. Esto coincide con un comentario hecho por la periodista Flor Rubio, quien afirmó que Rincón había iniciado un romance con un hombre más joven que ella. La información surge después de especulaciones anteriores sobre una relación con el actor y modelo Guti Carrera, que Rincón había negado. Posiblemente Flor Rubio se equivocó en el nombre y en realidad está saliendo con Pedro Pereira. Sobre el nuevo interés romántico, Pedro Pereira, hay escasa información en internet y su presencia en redes sociales es prácticamente nula. Aunque la fuente de TV Notas destaca que el productor tiene un papel exitoso en el área deportiva de Televisa Univisión. Mientras especula sobre la vida amorosa de Tania Rincón, su ex esposo Daniel Pérez aparentemente también ha comenzado una nueva relación. A finales de noviembre compartió fotos en Nueva York con una mujer no etiquetada, la que sus seguidores interpretaron como el anuncio de que ha superado su divorcio. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Edwin Luna es fuertemente criticado por aparentemente usar relleno en su ropa interior. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles.